mes de marzo oh alma quien quiera que seas tú en el mundo aunque tus pecados sean negros como la noche no tengas miedo de dios tú el niño débil porque es grande el poder de la divina misericordia diario 1652 oh voluntad de dios sé mi amor primero de marzo que no tema acercarse a mí el alma débil pecadora y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra todo se hundirá en el abismo de mi misericordia diario 1059 9 Gracias por ver el video.